Bienvenidos a Siloe, estamos saludando a la vicepresidenta del parlamento alemán y al embajador alemán Michael Buck, a la señora vicepresidenta del parlamento alemán, la señora Edelgard, quienes están visitando a Siloe y les estamos dando un mensaje pues que de acá desde Siloe hay propuestas de paz para que los diferentes gobiernos que quieren colaborar con el post-conflicto pues también se fijen en Siloe porque no solamente la guerra colombiana está en los campos sino que también están en las zonas urbanas y Siloe no ha sido ajeno a este proceso o conflicto dinámico desde hace 60 años. Siloe sirve fundación de los parlamentos enteros, vuelco con tu Siloe.